¿Y acaso un nuevo refuerzo para Pumas? Y es que Héctor Moreno, cerca de regresar a la cantera, tal cual como lo ven, de acuerdo a información de Azteca Deportes, se dio a conocer que el futbolista ya estaría en pláticas con el equipo que lo debutó en Primera División en 2006, esto con el objetivo de volver a casa para cerrar su carrera como jugador profesional, y por ello revelaron que ya tendría fecha de llegada para arribar de nueva cuenta a la cantera. Dichos medios señalaron que la idea de los universitarios es que Héctor se reporte con ellos para el Apertura 2024, torneo que arrancará en el verano de este año. La adopción está siendo analizada por los felinos, e inclusive quisieran retrasarla medio año más, hasta diciembre del 2024, esto porque les saldría prácticamente gratis ya que acaba contrato con los regios, y su director deportivo Tato Noriega dejó entrever que no estarían muy interesados en renovarlo. De acuerdo a la famosa plataforma Salary Sports, la directiva del Pedregal no la tendría tan fácil para adquirir al canterano de los felinos, y es que deberán desembolsar 1.640.656 dólares anuales como parte de su sueldo, lo que en pesos mexicanos serían 28 millones. Por otro lado, revelan la millonaria deuda que todavía tiene Dani Alves con Pumas, aun cuando sigue en la cárcel, y es que a pesar de que el sudamericano no duró mucho en los universitarios, su comportamiento extracancha le sigue causando estragos a los felinos. De acuerdo a diversos medios en España, se dio a conocer en el marco del juicio que enfrenta Dani, que todavía tiene una deuda de 5 millones de dólares con los del Pedregal, esto después de que violara una de las cláusulas del contrato que tenía con los Aura Azules, el cual precisa que cualquier acto de indisciplina cometido por el sudamericano le costaría su lugar en el club y una multa de 5 millones de dólares, la cual no se ha finiquitado hasta ahora. Recordemos que lo único que Dani y sus abogados si lograron devolverles a los mexicanos fue el adelanto de su contrato de 2 millones 932 mil 554 dólares que le hicieron en cuanto llegó a México. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!